Y bueno, para los que me vayáis a llamar friki o notas o lo que sea, curráoslo un poquito, ¿vale? Que estoy seguro que lo podéis hacer mejor. Soy Raúl, por cierto. ¿No te da vergüenza que te mire tanto todo el mundo? A mí vergüenza, ¿por qué? Yo soy como soy y he visto como me da la gana. ¿Algún problema? ¿Algún problema? Una escena en esta peli que es increíble Están los dos en el granero Y ponen la radio del coche Tiene como un ambiente súper romántico Y estás como toda la escena pensando ¡Dios! 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 ¡Dios!